Gracias por continuar con noticias telemicro posiciones encontradas mantienen camioneros en torno a la resolución que elabora el intram que prohibirá a los vehículos pesados transitar por el carril izquierdo en las diferentes calles y avenidas del país así como viajar a una velocidad de 70 kilómetros por hora en adelante como nos cuenta Ramón Peguero estos choferes calificaron como abusivo el monto de la fiscalización que deberán pagar los que violenten esta normativa veamos Acciones como estas son las que el intram pretende regular mediante una resolución que sancionará a los choferes con multa que oscilan desde uno hasta siete salarios mínimos así como quitarles punto a la licencia de conducir la iniciativa ha encontrado el rechazo de algunos camioneros Hay muchas medidas que ellos no toman en cuenta nada ni hacen análisis ni nada ni coordinan con los sindicalistas nada por el estilo simplemente toman medidas a la ligera Yo lo que no he visto una disposición de educación de intram y yo veo los policías de intram que ahora lo que hacen solamente se apuran por fiscalizar Lo que deben hacer los transportistas es trabajar de manera coordinada con el intram para el cumplimiento de esta ley porque si no nosotros vamos a convertir a la República Dominicana en un caos Además de prohibir la circulación de estos vehículos pesados en el carril izquierdo de las diferentes avenidas del país también deberán viajar a una velocidad de 70 kilómetros por hora Pero si estoy en el carril izquierdo cuando quiera coger para acá puedo provocar ¿Y usted favorece esta medida? Hasta ahora mismo sí y hay muchos choferes que me apoyan en eso porque a los choferes no les gusta andar en el carril izquierdo Es peligroso Tengo más de 26 años manejando y todo el tiempo me he mantenido por la derecha Es decir, el brazo operativo de la ley 63-17 es la DGC Y estas resoluciones que emite el intram se harán cumplir por la DGC Los camioneros que favorecen esta medida exhortan al gobierno a continuar con la ampliación de la carretera desde Baní hasta el sur profundo Ya que según ellos por la estrechez de las vías es que se producen los accidentes En Santo Domingo, República Dominicana Ramón Peguero, Noticias Telemicro Vamos al interior del país Residentes de la comunidad de La Palmita del municipio de Llamasá protestaron en la mañana de este lunes En demanda de que sean concluidos los trabajos de asfalto en esa zona Starling Mateo nos cuenta más Los residentes de la comunidad de La Palmita, municipio de Llamasá Protestaron en demanda de la construcción de sus calles Ya que según ellos, el ayuntamiento echó un material para acondicionar la calle Pero no ha continuado con los trabajos Esta comunidad ahora mismo está sufriendo Porque vinieron, rasparon la calle Y lo que se hace es un lodo a sal Las personas no pueden salir con unos zapatos limpios Los vehículos no pueden transitar por acá Y él nos prometió a nosotros que él venía para acá a arreglar la calle Oh, aquí hay un chantaje que tiene Ramón aquí Que dice que no hay la gente suficiente Pero el día que vino, Lucrecia le hizo el trabajo Ahí se fue muy conforme cuando vino con su gente Ese día había gente, hoy no hay gente para resolver el problema Asimismo expresaron que ha apoyado a Ramón Santos en las elecciones Y que en campaña le había prometido la construcción de sus calles Yo quiero decirle a Ramón Santos Que por favor, que no construya la calle Porque nosotros la necesitamos Y él nos la prometió y tiene que cumplir Y otra cosa, el camión llegó hasta la puerta de mi casa Me dejó un vetedero ahí Yo no soy vetedero, quiero que vengan a resolverme ese problema Nosotros estamos avisándole al síndico, a la buena Porque no estamos a la mala Le estamos diciendo que venga a resolverme un caminito Tranquilito, sin problema, ¿sabes? Que venga sencillamente como ya empezó Que nos dejó un disparate Los manifestantes amenazaron con alzarse a las calles De no seguir los trabajos en su comunidad Por otro lado, la Unión de Trabajadores Cañeros Piqueteó este lunes las afueras del Seguro Del Instituto Dominicano de Seguros Sociales En demanda de que sean otorgados Vía certificación sus prestaciones laborales De parte de la Dirección de Jubilación y Pensiones El vocero de los trabajadores cañeros Jesús Núñez Manifestó que de todas las instituciones del Estado La única que se encuentra en retroceso es el IDSS Ustedes no pueden poner, ellos, a los cañeros Andar en la 14 provincias buscando papeles Es un abuso Ellos lo que tienen que hacer es Depurar las solicitudes de pensión Enviarla al Poder Ejecutivo para decreto Y de igual manera hablarle la verdad a la sociedad dominicana Manifestó que esa entidad existe en 5.800 pensiones empolvadas Luego de esta concentración se dirigieron Hacia la Dirección de Migración y Finanzas Para exigir otros tipos de situaciones Por la que están atravesando los ex trabajadores de la caña En las últimas 48 horas La Armada Dominicana informó que frustró Siete viajes ilegales Y detuvo a decenas de personas En intentos por llegar ilegalmente a Puerto Rico Estos operativos han sido realizados por la Armada Dominicana En coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos En ese sentido El Comandante General de la Armada Vicealmirante Emilio Rez Segura Explicó que los operativos han sido realizados Por personal de la institución naval En puntos de la costa este del país Mientras que los realizados en el Canal de la Mon Han sido coordinados con la Guardia Costera de Estados Unidos Debemos informar que está desaparecida Desde el pasado 29 de diciembre La joven Norbelin de Los Ángeles Mejía Esta joven tiene 23 años de edad Y reside en el barrio 2 de enero En Sabana Perdida, en Santo Domingo Este Cualquier información que pueda dar Con el paradero de la joven Puede comunicarse al teléfono 829-866-0684 829-866-0689 Ya reside en Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte Corregimos El bloque de organizaciones comunitarias y sociales Osama Isabela Emplazó hoy a varias instituciones del Estado A que den cumplimiento al decreto 264 El cual ordena el rescate, saneamiento, rehabilitación Y conservación de la cuenca de los ríos Osama e Isabela Destacaron además que ese decreto del año 2014 Ordena también el desarrollo integral De los asentamientos humanos circundantes Y que solo la CAS de las demás 8 instituciones participantes De cumplimiento con esto Y que unas 241 empresas siguen vertiendo desechos tóxicos A los señalados ríos En esto de medio ambiente Principalmente el nuevo cabino Nosotros no lo hemos visto Ni la primera vez Ni nada Y no El año pasado Es la comisión presidencial Que tiene un plan Porque existe un plan La comunidad de Gran Santo Domingo Tiene un plan de residuos sólidos Sin embargo El año pasado nosotros no vimos Ese acercamiento por aquí Ni esos trabajos aquí dentro del río Ellos realizan un llamado también al presidente Danilo Medina Para que instruya al ministro de medio ambiente y recursos naturales Para que les dé cumplimiento a los plazos que se le dieron a las empresas Que vierten sus desechos tóxicos En el cauce de los ríos Osama e Isabela Ya que estos no aguantan más carga de contaminación En las informaciones económicas de este lunes Un estudio revela Que las mujeres universitarias Dedican más tiempo al trabajo No remunerado Que los hombres Ana y Noa Con detalles de esta y otras informaciones Veamos Gracias Buenas tardes Feliz inicio de semana Señoras Escuchen esto Según un estudio elaborado por la Oficina Nacional de Estadística Revela que En los grupos poblacionales Con estudios de educación superiores Dígase Grado Postgrado Maestría Las mujeres trabajan en promedio 17.7 horas semanales más que los hombres Con el mismo nivel académico Siendo estas las menos remuneradas El estudio trabajo no remunerado en República Dominicana Elaborado por la Oficina Nacional de Estadística Y el Ministerio de la Mujer Con la Asesoría Técnica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL Con datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples en Hogar 2016 Muestra que las féminas con un nivel académico de postgrado, maestría o doctorado Dedican en promedio 25 horas semanales a las labores sin pago Unas 16.3 horas más que los hombres del mismo nivel académico Las recaudaciones de la Dirección General de Aduanas ascendieron en el periodo enero-diciembre del pasado año A más de 137 mil millones de pesos Mostrando un aumento de 21.787.37 millones de pesos más Con relación a las registradas en 2017 Obteniendo un incremento de 18.89% El ministro de Agricultura, Osmar Benítez Aseguró que el país experimenta incremento en la demanda de tabaco Por parte de la República Popular China en este año Tras indicar que a esa nación se exportaron cinco contenedores de tabaco Lo que aumentará a 800 millones de dólares la venta de ese producto En otra información, el ministro de Energía de Arabia Saudí, Khalid Al-Falit Indicó que los principales productores de petróleo tienen que trabajar mejor Para reducir las oscilaciones mundiales del precio del crudo Que actualmente flutúan entre niveles por debajo de los 60 dólares por barril Y por encima de los 86 Y finalmente el actual cierre parcial del gobierno estadounidense Es ya el más largo en la historia de Estados Unidos Y frena cada día un poco más la expansión de la primera economía mundial Con al menos 800 mil empleados afectados Un cuarto de los funcionarios federales El cierre parcial de la administración cuesta 1.200 millones de dólares por semana A la economía estadounidense Y de seguir así durante dos semanas más Pues este bloqueo le habrá costado a Estados Unidos tan caro como el muro De 5.700 millones de dólares que el presidente Donald Trump quiere construir En la frontera con México Y que los demócratas se niegan a aprobar De hecho, el presidente Trump rechaza firmar el presupuesto para financiar el gobierno federal Si no se incluyen en ellos los fondos para pagar la construcción de dicho muro Esa es toda la información económica por este día Que tengan todos un feliz resto de la tarde Al regreso les contamos que piden residentes en la provincia de Enriquillo Además que dice la UNAMED sobre las condiciones del tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!